¿Qué es el Deporte de Grupo? Tienen que estar muy unidas y tienen que trabajar en pro de cada una, entonces es muy importante que el grupo como tal crezca. Bueno, hace este año cumplo tres años de haber iniciado en Jaguares, lo conocí porque Jaguares es una filial de la universidad distrital, es conocido como el equipo de la universidad, entonces yo era ex alumna de allá y una compañera mía me trajo hasta acá. Empecé a practicar el deporte, me pareció terriblemente completo y hace tres años ya. Bueno, ahorita estamos iniciando la pretemporada, entonces empezamos con un calentamiento físico, puede ser jugando entre nosotras o dando una vuelta a la cancha. Empezamos con el estiramiento físico para evitar calambres y esas cosas y empezamos con el entrenamiento ya, que es como practicar, como correr, como taclear, como hacer un pase. En Jaguares, en la edición femenina nosotros tenemos un esquema que es el calentamiento, la parte central y el feedback o vuelta a la calma, básicamente esa es como la estructura de nuestro entrenamiento. Me encanta el rugby porque es un deporte de familia, porque cultiva valores, porque es exigente, porque te exige a ti mismo la lucha, todo el tiempo es contra ti mismo, porque conoces a tus hermanos, a tus amigos, a tu familia, es un deporte de unión, por eso me fascina. Me entrenamos de acuerdo a la temporada, ¿cierto? Ahorita en este momento nos encontramos en acondicionamiento físico, una pretemporada dura preparándonos para la temporada y a partir de febrero iniciamos la fase 1, que es la fase de técnica individual. A pesar de que tiene una apariencia ruda, absolutamente todo lo que se hace, se hace con técnica, entonces no vas a salir dañado, cualquier aparente golpe que tú tengas es con técnica, hay una técnica para hacerlo, no sales lastimado porque el principio es cuidar la integridad del deportista. Los billetes del equipo de acá de Jaguares es llegar a ese nivel, alcanzar a ese equipo que está allá en la cima, darle la competencia, que sepan que Jaguares no ha muerto y que Jaguares nunca murió, entonces ese es nuestro lema, llegar allá. Bueno niñas, las invito a todas a que vengan a entrenar a Jaguares, división femenina, saben que acá van a encontrar una familia y eso es lo más importante en nuestro club.